Residentes en la urbanización Jennifer de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este martes la situación que viven ante el deterioro del sistema cloacal en la zona. Esta situación de este desagüe hace mucho tiempo que está aquí y una vez trajimos a Ale y Ale vino y dijo que sí, que iban a arreglar esto y nunca volvió. Y entonces en estos días vino ese señor aquí a arreglar eso con una retruya, así en esa tubería ahí y lo arreglaron, pero después que lo arregló entonces ahora es que está botando agua. Lo trajimos de ahí porque ese es un desagüe que si se tapa se niega todo esto y lo trajimos aquí, dijo que iba a arreglar esto para hacer una acabación y porque uno no le dio cuarto se fue y no lo arregló. Y ahora esto tiene muchos años con ese viejito ahí, esto estaba tapado ahora en estos días que a este hombre le dije yo que esos ramos no se iban a botar de ahí porque eso se tapa con ahí abajo y eso y aquel lado allí que es un basudero que nos tiran perros muertos y de todo. También Ale dijo que iba a venir, más nunca vino. Sí, tú sabes que ese problema afecta a todo el mundo, ese problema, las materias fescales suben para arriba y cuando suben para arriba el mal olor no le afecta a todo el mundo. Y estamos viviendo una situación muy difícil, muy difícil. El señor, tú sabes, vive ahí y no aguanta ese bajo. Es un mal olor muy fuerte que sube de ahí. Agregan la situación causa problemas de salud por lo que hacen llamado a salud pública al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado e Inapa y al Ayuntamiento del Municipio. Esto para resolver la problemática que los mantiene intranquilos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.